Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 13 de julio de 2017, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Condenado en primera instancia por la justicia del Brasil, Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel por corrupción. Y este es el candidato favorito de los brasileros, la corrupción, la gran amenaza del Brasil. Condenan a Lula por corrupción y lo que hay es una gran solidaridad con él y está encabezando las encuestas y esto es una tragedia para el Brasil. Un hombre que sepultó al Brasil, el famoso socialismo del siglo XXI. Un hombre muy complejo, muy complejo, condenado por corrupción. Naranjo sigue diciendo tonterías sobre la coca. Sobre el dinero no dice nada. Sobre la coca entonces dice que no hay que pelear con las cifras, que hay que pelear con los narcotraficantes. La capacidad del vicepresidente Naranjo para decir tonterías es indefinida. Pero pues ahí están, ahí están. El problema que tienen es que hay 200.000 hectáreas de coca, que este país quedó en manos de los cocaderos, y que la economía de Colombia está girando alrededor de la plata que ellos producen. La economía colombiana no la maneja el Banco de la República. La manejan los narcotraficantes, para que digamos las cosas como son. Paro de las llamadas autodefensas en cuatro municipios de Antioquia. Vamos a ver pues esto, esto cómo sigue funcionando. La policía y el ejército desestiman que ese paro tenga importancia, pero nunca hay que desestimar nada en materia de violencia y de amenazas al orden público. Posible superávit de producción de petróleo considera la OPEP. Esta es una noticia que va a sepultar los precios del petróleo y que los va a poner por los alrededores de 40 dólares el barril. Porque si la previsión de la OPEP es que va a haber demasiado petróleo, a pesar de las órdenes que ha dado para reducir la oferta, la conclusión es obvia. Los precios van a ir a la baja. Standard & Poor's rebaja la calificación de Venezuela. Yo no sabía que a Venezuela se le pudiera rebajar la calificación. ¿Para dónde más? Ahora le ponen C, 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 menos. Yo creo que se tuvieron que inventar esa calificación para Venezuela. Default a la vista. La tragedia venezolana del país más rico de América. Venezuela es el país más rico de América. Por sus reservas de todo orden. Por sus ventajas estratégicas. Todo lo tiene Venezuela. Pero tuvo a Chávez y tiene a Maduro. Aterrados están los ganaderos del Magdalena Medio por la aftosa. Vino de Arauca y la traen estos guerrilleros del ELN y de las FARC. Traen a Riau el ganado. Le ganan unas sumas sencillamente gigantescas. Nos dieron la cifra de lo que vale una res en Venezuela y de lo que vale esa misma res en Colombia. Y entonces ahí tenemos un negocio montado de unas proporciones colosales. Y entonces la aftosa ya está detectada en Jacopí. Y estamos haciendo feria agroexpo en medio de esta situación. Parece que no van a hacer feria porcina ni caprina. Porque estos son todavía más sensibles a la aftosa. Pero de todas maneras la situación es crítica. Y Ninchirinchi ahí. Y Santos ahí. Por pelear con Fedegán y por pelear con José Félix Laforí. Llevaron al país a donde lo llevaron. En Medellín hay críticas. La concejal Aguinaga le está preguntando a las empresas públicas de Medellín por Guatapé. Recuerden ustedes el accidente que ha costado lo que ha costado. Por playas que en este momento está fuera de servicio por otro accidente. Y por la petar de Bello. La concejal Aguinaga. Una joven del Centro Democrático. Que está haciendo historia en la ciudad de Medellín. Por su capacidad crítica. Sobre un gigante como las empresas públicas de Medellín. La fiscalía y el caso de Brecht. Este es un tema maravilloso. Tres días antes de que se venza. De que caduque la acción. Que por sanciones que se les puedan imponer a las campañas. La fiscalía acusa. Por el caso de Odebrecht. Las campañas de Oscar Iván Zuluaga. Y de Juan Manuel Santos. En lo de Oscar Iván Zuluaga hay una injusticia manifiesta. Y es que la prueba. Es que el dinero que salió de Odebrecht del Brasil. Si llegó a duda a Mendoza. Si llegó. Y quien ha dicho que no ha llegado. Llegó. Por orden de Oscar Iván Zuluaga. Tuvo algo que ver Oscar Iván Zuluaga. Y su campaña en ese giro. Nada. Nada. En absoluto. En cambio. En cambio. Lo que sí es gravísimo. Es la prueba irrefutable. Que en dos giros de 500 mil dólares. Odebrecht le entregó en Panamá. Un millón de dólares en total. A Sancho Publicidad. A través de una de sus filiales. O de su filial en Panamá. Un millón de dólares. Diz que para una encuesta. Que por supuesto nunca se hizo. Era para la campaña. Violó los topes. ¿Cuál es la sanción por violar los topes? La pérdida de la investidura. Y del cargo. Luego. Juan Manuel Santos. No. Es presidente de la república. Porque esa sanción constitucional no prescribe. Puede que prescriba lo que diga el Consejo Nacional Electoral. O lo que no diga. Porque dentro de tres días eso prescribe. Pero la sanción constitucional no prescribe. Y la sanción política tampoco. Santos hizo fraude. Ya reconozó el del 2010. Solo que dijo. Me acabo de enterar. Y el del 2014. También se acaba de enterar. Falcao acepta fraude fiscal. Que desventura. Un hombre. Pues de. Costumbres muy sanas. Un hombre recto. Un hombre bueno. Cristiano. Con una mujer que participa de él. De sus principios. Y de sus valores. Como comete un fraude fiscal. Uno no lo entiende. Es una. Sencilla. Desventura. La sanción para Falcao. Y el reconocimiento de que cometió un fraude fiscal. FEDESARROYO baja la previsión de crecimiento del país a dos puntos. Lo tenía en 2.4. Ese 0.4. Es una tragedia. Y la previsión para el año entrante es de 2.8. Qué maravilla. Cómo sube. De 2 a 2.8. Suponiendo que eso fuera verdad. Es una desventura. Colombia tiene que crecer por encima del 4%. Al 5%. Decía un amigo inolvidable. El doctor Londoño de la Cuesta. Tiene que crecer por lo menos al 5%. Y mejor al 6%. Para ser viable socialmente. Viable políticamente. Para que la gente tenga empleo. Para que haya esperanzas. Para que los jóvenes tengan que hacer. Y este Santos la llevó un año a crecer al 3%. El otro año al 1.8. Y este año. Yaffe Desarrollo dice. Que no pasará del 2. Vamos a terminar en el 1.5. ¿Cuándo nos darán la noticia del segundo trimestre? La señora Yellen. Mientras tanto. La directora de la Federal Reserve. Dice. Que el alza de tasas de interés. Es. Indispensable para la salud de los Estados Unidos. De manera que Colombia. Baja las tasas. La Fed. Sube las tasas. Resultado. Pues nadie va a querer traer su plata a Colombia. Como para qué. Si allá la pagan mejor. Y está segura. Para que la traen a un país. Que va a perder la calificación. Como la va a perder Colombia. Sin lugar a dudas. Las jubilaciones que pesan como una lápida. Sobre el presupuesto colombiano. Las de Foncol Puertos. Telecom. La Caja Agraria. Trataremos de hablar algún día con el doctor Santiago Montenegro. Para que nos cuente de una denuncia dramática que él hizo. Y a la que el país no respondió y no atendió. Porque aquí los problemas urgentes no se atienden. Estamos pensando en las trivialidades en las que estamos pensando. Treinta y tantos billones de pesos de déficit pensional. Y estos déficit pensionales. De estas rumbas pensionales que tuvimos. En Foncol Puertos. En la Caja Agraria. En Telecom. Pesan como una lápida. Sobre el porvenir del país. Se muere el premio Nobel de Paz chino Liu Shaibu. Preso desde el año 2009. Por pedir reformas políticas. Porque China es un régimen tiránico despótico. Con una economía completamente abierta. Completamente liberal. Totalmente capitalista. Bueno. Esa mezcla no se conocía. Pero ya se va conociendo. Fuertes incendios forestales en California. Una ola de calor pavorosa. Y una cosa para morir de la risa. Maduro pide comisión de la verdad. Eso es sencillamente pues lo más chistoso que uno pueda oír. Pide una comisión de la verdad. Para que acompañe el proceso de la asamblea constituyente. Maduro. El mayor mentiroso de todos los tiempos. Y Santos. Pide una cumbre antidrogas. El impulsor de las drogas. El alcahuete de las drogas. El que le entregó el país a los narcotraficantes. Con tal de sellar su acuerdo con las FARC. Los primeros narcotraficantes. Bueno. Ahí están los dos. Dos para uno. En los Estados Unidos. Los republicanos. Varios. Se han mostrado muy molestos. Por tener que dedicarle tiempo. Y distraerse. Y distraer su imagen. Y su capacidad de ejercicio de la política. Contestando preguntas sobre Trump Jr. Sobre el hijo de Trump. Que tienen muchas cosas importantes que hacer. Que están preparando grandes proyectos de ley. Que están pensando en alta política. Para dedicarse a hablar del hijo de Trump. Y en Hoy en la Historia. Recordaremos a un hombre que nació en un día como hoy. Se discute todavía si en el año 100 o en el año 102 antes de Cristo. Julio César. Sin duda. Uno de los más altos exponentes de la especie humana. Político. Intrigante. Demagogo. Con un talento enorme. Para la política. Uno de los más grandes militares de todos los tiempos. Uno de los más grandes escritores y oradores. Que ha conocido la humanidad. Julio César. De todo esto y de mucho más. Hablaremos con ustedes en las próximas horas. En la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet. En Wonder Radio y Tuning. Escribiendo la Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que como todos los días. Nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín. 1200 AM en Cali. 970 AM en Bogotá. Y en Radio Sabana de Cincelejo. 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto en redes sociales. En Facebook. Donde transmitimos a través de Facebook Live. Y en Twitter nuestro usuario. Arroba Hora de la Verdad. Siempre con las noticias y los temas que son de su interés. Y recuerden también que a través de nuestra página de Internet. Nos pueden escuchar como siempre. En vivo y en diferido. Y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección. www.lahoradelaverdad.com.co Bienvenidos. Son las 6 y 15 minutos de la mañana. Muy buenos días a todos. Bueno pues. Hablemos que les parece de esa afición del gobierno por las cumbres. Que no tiene precedentes. En Medellín. Dicen algunos que el presidente Juan Manuel Santos. Se dio un champú internacional. Con motivo de los 90 años. De la Federación Nacional de Cafeteros. Todo un desfile de personalidades nacionales y extranjeras. Además de presidentes y vicepresidentes. Que se sacaron la foto de rigor. Pero a nivel nacional. No le fue tan bien. Y no se libró de las rechiflas. ¿No? A las que ya debe estar tan acostumbrado. Por lo habituales que son. Decenas de personas se manifestaron en el Hotel Intercontinental de Medellín. En las puertas del Hotel Intercontinental. Si les parece escuchemos que era lo que decían. En el Hotel Intercontinental. ¡Buenvo! 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 Bueno, protestaban por ese acuerdo que se ha hecho con las FARC fundamentalmente pero ante la vergüenza internacional que supuso para el gobierno el nuevo aumento de un 51% en un año de los cultivos de coca al presidente Juan Manuel Santos no se le ocurrió otra cosa que anunciar otra cumbre, una cumbre de mandatarios antidrogas en la que participarán los países del Triángulo Norte Honduras, Salvador y Guatemala Estados Unidos, México y Colombia el presidente Juan Manuel Santos dijo que esa cumbre será para hablar específicamente de cómo se puede fortalecer la cooperación y la ayuda en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y el mandatario de Honduras dijo que esperaba que Estados Unidos asumiera su responsabilidad en la problemática de las drogas y el crimen transnacional en definitiva este es el mundo al revés, queridos amigos yo insisto con ese concepto el presidente Juan Manuel Santos quien a través de los acuerdos de paz y usted lo decía doctor Rondoño al inicio del programa ha incentivado el aumento de los cultivos ilícitos propone una cumbre antidrogas y traslada el problema a otros países como Estados Unidos y por si esto fuera poco Maduro en Venezuela presidente venezolano propone una comisión de la verdad ¿será que esta nueva cumbre que propone el presidente Juan Manuel Santos es otro efecto distractor? ¿ustedes qué creen? si lamentablemente no se le ocurrió a Santos incluir entre los participantes en la cumbre a Maduro ¿no? o a Raúl Castro si claro para completar para completar bueno pero no 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 pero oiga no fuera broma se le olvidó el más importante que es Venezuela considerado por Estados Unidos como la autopista de la droga si señor claro ah pero por supuesto ah pero no es capaz de mencionarla que qué se puede hacer contra la droga lo primero doctor Santos es no estimularla como lo ha hecho usted durante siete años prohibiendo bombardeos prohibiendo fumigaciones prohibiendo extradición acabando con la extinción de dominio prohibiendo que los Estados Unidos ejercieran vigilancia sobre los aires colombianos permitiéndole al general Naranjo que dejara volar el radar de Santana es decir usted ha hecho todo lo posible por fortalecer la droga y ahora pide una cumbre antidrogas no sea tan gracioso por Dios no sea tan gracioso en otras palabras no sea cínico algún día explicaremos cuáles fueron los cínicos la doctrina filosófica presocrática hablaremos de los cínicos bueno no es para que ubiquemos a Juan Manuel Santos en ninguna corriente filosófica el de filosofía pues poco pero nosotros si podremos explicar qué fueron los cínicos qué error por Dios cumbre antidrogas propuesta por el más grande impulsor de las drogas en América y en el mundo que se llama Juan Manuel Santos válganos Dios es como la cumbre de la verdad propuesta por Maduro más o menos más o menos la comisión de la verdad el uno propone la verdad y el otro la lucha antidrogas qué gracioso y para la y para la cumbre de la lucha antidrogas nada más nada mejor que mandar de representante a Oscar Coca Naranjo eso eso me parece sensacional y aquí ante ustedes para hablar de la lucha contra la cocaína Oscar Coca Naranjo bueno ahí quedamos quedamos listos William Calderón doctor Lodoño buenos días buenos días Colombia gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos hoy es jueves 13 de julio del año 17 cuando faltan 391 días para que se acabe con el peor gobierno de la historia de Colombia mientras los cabecillas del grupo narcoterrorista de las FARC siguen en la lista Clinton pues los socios del camarada presidente bolivariano de Colombia alias comandante Santiago reciben un tratamiento distinto otorgándoles visa moral para que accedan a todas las instancias del poder en los Estados Unidos 90 integrantes del primer cartel de la droga en el mundo se encuentran en la lista Clinton y no podrán acceder al sistema bancario del país hasta que no se resuelvan sus problemas con la justicia internacional y el sátrapa hace cumbre antidrogas como nos lo acaba de decir el doctor Londoño y Monserrado en su titular cuando los máximos jefes de esa organización criminal se encuentran reportados por el gobierno del tío Sam en la lista Clinton se encuentran reportados Rodrigo Londoño alias Timochenko quien aparece reseñado con la cédula 79 149 126 de Calarca Quindío también aparece Pablo Catatumbo reseñado con cédula 14 990 220 de Colombia alias Pastor Alapi cuyo verdadero nombre es Lisandro Muñoz Lascarro reseñado con el documento de identidad 71 187 187 51 de Puerto Berrío en el mismo listado se encuentra Iván Márquez que opina el doctor Londoño como secretario que fue de Fedevan del ingreso a nuestro sistema bancario de los amigos de Juanpa eso es una vergüenza para el sistema bancario colombiano los bancos han vivido siempre y los bancos colombianos en particular que son modelo de la banca en América Latina luchando contra la infiltración dentro del sistema de gente indeseable vaya abra una cuenta bancaria le preguntan hasta por la tercera generación por su vida por su obra recomendaciones para verificar lo primero la primera condición de un cliente bancario que sea una buena persona que sea una persona decente y los acertos de la caja agraria que el banco agrario quien los hacía por eso pues obviamente estos estos que están abriendo ahora cuentas cuentas en los bancos colombianos yo no sé si los banqueros colombianos si los banqueros colombianos van a aceptar semejante infamia que los obliguen a abrirles cuentas bancarias a unos delincuentes y a unos delincuentes pues que no han pedido perdón y así lo hubieran pedido si a usted con estos antecedentes yo no le abro cuenta bancaria no lo puedo hacer no puedo poner en peligro el sistema no puedo deshonrar el sistema no puedo poner en peligro los depósitos de los ahorradores confiósos pero ah bueno ¿te van a tener banco propio al paso que vamos o qué? a pasar bajo las orcas caudinas pues los banqueros también y de rodillas a abrirle cuenta bancaria a unos ladrones bandidos salteadores porque esos son y narcotraficantes y don Luis Carlos Armiento ¿qué dice de esto? pues no sé no se huye muy bien pregúnteselo a él algún día y nos vamos para los Estados Unidos Cristina Londoño buenos días hola papi muy buenos días y muy buenos días a todos bueno hay alarma en la comunidad hispana de los Estados Unidos y esta se generó tras una reunión ayer a puerta cerrada entre el secretario de seguridad nacional de este país John Kelly con legisladores hispanos latinos del llamado Hispanic Caucus del Congreso y es que estos legisladores salieron de esa reunión realmente preocupados Luis Gutiérrez de Illinois dijo lo siguiente creo que tenemos que prepararnos para lo peor y alistarnos para luchar contra deportaciones masivas Raúl Grijalva de Texas dijo que el encuentro había sido decepcionante e intencionalmente confuso ¿qué es lo que sabemos? que John Kelly les dijo que el programa de DACA el que protege a los jóvenes soñadores que fueron traídos por sus padres aquí cuando eran niños de manera indocumentada pues podría correr peligro como podría correr peligro también el TPS el programa de protección temporal que cobija a miles y miles de ciudadanos de Haití Nicaragua Honduras y El Salvador cuando sus países fueron afectados por tragedias naturales como el huracán Mitch o devastadores terremotos y el país pues les dio esta protección de deportación entonces Kelly les habría dicho que podrían correr peligro a menos de que el Congreso tome una decisión definitiva porque están cobijados por leyes temporales entonces Kelly les dijo que es el Congreso el que tendría en sus manos cambiar la situación o el peligro legal el limbo legal en que se encuentran estos cientos de miles de personas incluyendo los jovencitos ¿a qué se refiere Kelly? bueno que hay una coalición de una decena de estados liderada por Texas que está amenazando con demandar al programa DACA al que protege a los jóvenes si la administración Trump no anula este programa a más tardar el próximo 5 de septiembre y deja de extender los permisos a futuro es decir que deja a estos jóvenes sin protección y a merced de ser deportados John Kelly dice que él apoya el programa de DACA apoya mantener a estos jóvenes aquí pero que si el Congreso no actúa pues claramente esto irá a manos de las cortes y las cortes podrían fallar en contra de estos programas porque Kelly dice que simplemente son insostenibles y bueno hablando también más de los inmigrantes a otro tweet del presidente Donald Trump genera controversia esto es lo que dijo ayer ISIS o ISIS la organización esta extremista islámica está huyendo y pronto será erradicada de Siria y de Irak los cruces ilegales en la frontera han bajado mucho 75% y los pandilleros de la Mara 13 están siendo expulsados esas fueron las palabras de Trump hay quienes dicen que son un tanto exageradas porque el departamento de aduanas y protección fronteriza dice que sus cifras indican una disminución de 53% en las detenciones en la frontera no de 75% como dijo Donald Trump en comparación con junio del año pasado y que en lo que va del año han arrestado a más de 100.000 inmigrantes sobrepasando casi el número total del año pasado muchos activistas pro inmigrantes dicen que simplemente los extranjeros han recibido el mensaje de que en este país no son bienvenidos pero mientras Donald Trump está celebrando esto como algo muy importante y bueno para los Estados Unidos les puedo contar que aquí en el norte de California en todo el estado de California hay una gran preocupación estamos en vísperas de la temporada de cosecha de uva en el valle de Napa y en toda la en toda la siembra vinícola del norte de California y que me están diciendo los rancheros los agricultores que no tienen suficientes campesinos ayer hablé con un hombre que de 40 ha perdido casi a 10 empleados 8 o 9 de ellos simplemente no volvieron hay otros que se han ido incluso a trabajar a Canadá porque se sienten perseguidos y asediados por el gobierno de Donald Trump hay muchos de estos agricultores que están tratando de traer trabajadores de México con la visa H2A es una visa de trabajo temporal y los quieren traer entre ellos el viñedo del hijo de Donald Trump en Virginia que tampoco tiene suficientes trabajadores los defensores de los inmigrantes dicen sin embargo que este programa podría generar abusos y explotación de trabajadores porque vienen con exclusividad de contrato porque quien los contrata les tiene que dar vivienda comida y transporte y los podrían usar prácticamente como esclavos hay preocupación preocupación ante todo porque se demora a tramitar estas visas si son aprobadas y se viene la cosecha y hay quienes temen que se puedan podrir las uvas en las viñas es lo que tengo por el momento ahora regreso contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos en los Estados Unidos empieza a faltar la mano de obra en el campo por obra de la política anti-migratoria de Donald Trump aquí en Colombia falta la mano de obra en el campo porque Santos puso a todos los campesinos a sembrar y a raspar coca entonces los cafeteros se quejan que se hizo la mano de obra sino que le pregunten a Juanpa donde fue que estimuló en que regiones estimuló la siembra de coca que allá están allá están los cogedores de café allá están todos los que trabajan en el campo colombiano ganando una suma sencillamente fabulosas y viviendo en un ambiente imposible desde el punto de vista moral desde el punto de vista de la seguridad personal pero todo sea por el dinero bueno Cristina Londoño nos contaba que pasa en los Estados Unidos Santiago Castro doctor Londoño muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa el ministro Cárdenas sigue celebrando que la inflación por fin regresó al rango meta pues estaría en 3,99% y alega que las advertencias de las calificadoras de riesgo sobre la economía colombiana las reciben como positivas y como un insumo importante para encontrar el camino insiste una vez más el ministro en que los colombianos están optimistas y que la economía está adaptándose a los impactos negativos que ha sufrido por tantos asuntos que no son culpa del gobierno sino de agentes externos Cárdenas anunció con bombos y platillos el marco fiscal de mediano plazo el año pasado y sus proyecciones fallaron anunció una nueva economía colombiana que se quedó en una rueda de prensa e inició 2017 alegando que Colombia repuntaría estamos atentos a conocer los datos del segundo trimestre pero doctor Londoño todo parece indicar que las cosas se mantienen en estado crítico el gobierno sigue presionando al emisor para que baje las tasas de nuevo asunto que seguramente se concretará en la reunión de su junta a fin de mes el nuevo marco fiscal de mediano plazo ya generó reacciones en el mercado perdiendo valor los bonos colombianos y generando gran preocupación en los inversionistas hay que estar atentos al índice de confianza del consumidor que está en menos 16,9% y del índice de confianza industrial que está en menos 8,8% el gobierno insiste en que las cosas han mejorado y que ello se verá reflejado en las encuestas del mes de julio amanecerá y veremos por ahora el desarrollo se suma a otros bajando su proyección de crecimiento económico a 2% para 2017 los bancos continúan notificando menores cupos en productos de crédito a muchos de sus clientes por reiteradas moras ojalá la reducción de la tasa de intervención pronto tenga un impacto en el mercado financiero pues las cosas están pasando de castaño a oscuro y las maromas financieras solo aguantan tanto las matrículas de las universidades privadas doctor Londoño por ejemplo están en veremos y en los pasillos ya se escucha que la crisis se está sintiendo prosperidad para todos la crisis la crisis se está sintiendo si la están sintiendo las universidades privadas hágame el favor lo que está sucediendo en Colombia el único que no se da cuenta Juan Manuel Santos y el que no quiere darse cuenta ese es el doctor Cárdenas Mauricio Cárdenas esa es la verdad eso es lo que está pasando aquí en Colombia estamos en medio de una pavorosa recesión económica estamos en medio de una situación crítica y todo lo que hacemos es dar declaraciones diciendo que ya vendrá ya viene lo mejor está por llegar sigan con eso sigan con eso estamos en el mes de julio y las cosas en este año van de mal para peor Vanessa Araújo doctor Londoño compañeros de la mesa y queridos oyentes muy buenos días ayer en una decisión histórica el expresidente Ignacio Lula da Silva fue condenado por la justicia de Brasil a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de activos Lula de 71 años fue acusado de ser el beneficiario de un apartamento ubicado en Sao Paulo ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos con la petrolera estatal Petrobras sin embargo Lula no irá a la cárcel hasta que esa sentencia sea ratificada en segunda instancia el juez que lo condenó afirmó que si bien podría ponerlo inmediatamente tras las rejas no lo haría porque sería un golpe muy fuerte para el país hay que recordar que Lula puntea en las encuestas sobre intención de voto a la presidencia es el favorito en estos momentos los demás candidatos tradicionales están prácticamente fuera de juego entonces el juez previendo las protestas y el desorden que habría en la calle de ser encarcelado del expresidente prefirió por ahora no privarlo de su libertad por su parte por su parte la defensa del expresidente dijo que la condena es especulativa y que las pruebas que demostraban su inocencia fueron ignoradas Lula iniciará entonces un proceso de apelación la ratificación de la sentencia por el tribunal regional federal de Porto Alegre la segunda instancia podrá demorar en promedio un año según afirman los expertos esto es justo el tiempo exacto que falta para las presidenciales del 2018 así las cosas Lula mantiene hasta tanto se ratifique la sentencia la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales la izquierda y todos sus seguidores esperan que Lula pueda ser absuelto antes de las elecciones o que no se ratifique la sentencia hasta que se den los comicios para que así llegue a la presidencia y se pueda escudar en su cargo Dilma Rousseff su ahijada política dijo que Lula será su sucesor en el cargo que es inocente y que el pueblo lo rescatará en el 2018 la situación en Brasil es pues de incertidumbre la sociedad está dividida y hasta el momento ninguno de los otros candidatos logra convencer a los ciudadanos Lula es otro más de los líderes del llamado socialismo del siglo XXI envuelto en graves escándalos de corrupción pobre Brasil tan lejos de Dios y tan cerca de Lula otra vez Lula puede ser presidente del Brasil otra gran tragedia para el Brasil y para América Demar Corto doctor Fernando compañeros de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días la paz de santos no salió más cara que la seguridad democrática de Uribe por lo menos con la seguridad de Uribe se veían los resultados mientras que con la paz de santos solo se ve el crimen la impunidad y la amenaza de un comunismo que ya tiene aseguradas entre otras cosas cuanto menos 26 curules en el congreso de la república esa paz de santos alcanza para todo y los que pagamos somos nosotros con nuestros impuestos pues ahora viene nada más y nada menos que la cacareada segunda misión de la ONU a Colombia inventada por el presidente santos y por la guerrilla de las FARC que traerá a por lo menos 407 componentes de ese organismo para que verifiquen la implementación de los acuerdos y la reincorporación a la vida económica de los terroristas en otras palabras para verificar que si le cumplan a las FARC todo lo que ellos están pidiendo se trata de la llegada de estos hombres de la ONU serán 450 me hacen aquí me pasan el dato exacto que recibirán todas las condiciones para estar pendientes de que se le cumpla la guerrilla de las FARC por dos meses esos 450 hombres harán un empalme con los 407 de la ONU que ya están aquí en Colombia y que estaban en las zonas veredales en suma serán 857 señores de la ONU viviendo en las zonas de las FARC pagados por el Estado colombiano con nuestra plata el dato que tengo es el siguiente cada uno de estos señores de la ONU cuesta en solamente el tema de alimentación 86 mil pesos diarios lo que significa que se les dará diarios en todo el país 73 millones de pesos a ese componente de la ONU para que se puedan alimentar y puedan ejercer su labor de verificadores entre tanto la ONU anuncia como gran cosa que ha extraído 105 caletas de las FARC y que están buscando la manera de sacar armas de 465 caletas que ya tienen ubicadas por ahora según ellos dicen porque a nadie le consta esto han ubicado 660 caletas pero entonces que pasa con las 289 que hacen falta recuerden son 949 caletas o por lo menos eso dijo alias Timochenko toda una gran mentira por donde quiera que se le vea pues no vemos fotos o videos de las supuestas caletas que extrajeron en las selvas pero lo que si vemos es un gasto enorme para tener a miembros de la ONU en Colombia para que participen en las ferias y fiestas de las FARC en las 26 zonas veredales y sean los que cuiden que el Estado colombiano le cumpla a las FARC al pie de la letra los gastos los gastos de alimentación es lo de menos cuánto vale el salario de esos burócratas internacionales todos de izquierda no se les olvide la ONU es un centro de la izquierda internacional de manera pues que no nos equivoquemos en ese particular Tata Castro los deportes doctor Londoño compañeros y oyentes muy buenos días jornada de caídas importantes ayer en el torneo de tenis de Wimbledon primero fue el local y número uno del ranking mundial defensor del título Andy Murray cayó ante Sam Carey en cinco sets un partido de dos horas cuarenta y dos minutos luego le llegó el turno a Novak Djokovic que tenía la oportunidad de recuperar la cima del ranking mundial si el domingo ganaba el torneo pero el serbio no pudo concluir su duelo ante Tomás Berdic una lesión en el codo derecho le hizo retirarse en el segundo set cuando ya había perdido el primero 7-6 y perdía 2-0 el segundo con los dos grandes por fuera el camino se le despejó a Roger Federer que ayer eliminó al canadiense Milo Raonic en tres sets y alcanzó las semifinales por duodécima vez en Wimbledon el último semifinalista salió del partido del croata Marín Zilich y el verdugo de Rafael Nadal Guy Müller fue otro partido de larga duración que terminó a favor del croata en cinco sets Zilich se enfrentará en semifinal con el estadounidense Sam Carey y Federer lo hará con Thomas Berdich les cuento que Sam Carey se convirtió ayer en el primer jugador estadounidense que llega a las semifinales de un gran slam desde que lo hiciera su compatriota Andy Roddick en 2009 que llegó a semifinales tanto en Australia como en Wimbledon hoy semifinales femeninas mañana viernes la de la rama masculina Wimbledon llega a su final este fin de semana sin dos de sus principales estrellas doctor Londoño y con un gran favorito su majestad Roger Federer pues sin dos no sin tres Murra y Jokovic y Nadal nada menos que eso esos quedaron y Babrinca que salió muy temprano bueno pero Babrinca tiene limitado espectro de atracción de capacidad de mover a la gente de mover grandes públicos estos otros tres son claves para el desarrollo de un campeonato de esta naturaleza y en un minuto estaremos con el abogado penalista Jaime Granados las escarcelaciones que se van a producir en virtud de una nueva ley que le fija plazo al poder judicial para resolver la situación jurídica de los que están detenidos en un minuto estará con nosotros el doctor Jaime Granados que le fija